Acompáñame por favor, oye, ni se te ocurra tocarme. Dime la verdad. Tendrías que haberle obligado a parar. Conducías tú. Podrías ir a la cárcel. Como le pase algo a mi hijo, no sé de lo que soy capaz. Habrá que aumentar la quimio. Y eso va a ser muy duro. Haz que venga a hablar conmigo. Nos está corralando. Herederos, el lunes a las 10 de la noche, en la 1. Y después vuelve desaparecida. Todas las claves del caso.